Las estructuras económicas están peleándose por debajo de la mesa para imponer cada uno su sistema monetario, su reseteo. Es un momento de colapsos, es un momento donde todo se va a mover. Toma tus precauciones, estate preparado en la medida que puedas. Ten ahí tus cuartitos por si acaso, tus dineritos, tu comidita, ten cosas listas. Yo no digo que vaya a pasar nada, pero todo puede ser. Estate preveyendo, sé el autor. Algo que también sucederá en este ciclo es seguir tu intuición, tus dones se van a potencializar. La posibilidad de sanación con manos, habrá potentes activaciones en el ADN para sanar a través de la energía. Te recomiendo muchísimo los cursos de sanación cuántica, los cursos de sanación avanzada y expansión del ser que tendremos en octubre y noviembre en Medellín, en Santiago de Chile y en Monterrey, México, con Jaume, porque esto estará en estos momentos potencializado, igual que el de habilidades especiales en sintonía con el ser, para que se habiliten todas estas tecnologías dentro de ti. En estos próximos seis meses se van a habilitar todos estos dones de manera potente. Obviamente, si tú has trabajado, limpiado y estás en sintonía y has tomado algún curso, pues se van a poner mucho más porque hay un acelerador energético con estas nuevas frecuencias que hacen que tú te tengas que elevar una octava más arriba.